Eso no es viable en Colombia. Nuestro mejor peaje tiene alrededor de unos 25.000 vehículos diarios, que es el peaje a la salida norte de Bogotá, que es obviamente porque es la salida de la capital, pero en promedio nuestros mejores peajes trabajan a 4.500 vehículos, 5.000 vehículos, en el mejor de los casos. Esto nos produce ingresos aproximadamente de unos 20.000, 30.000, 40.000 millones de pesos al año. Pero construir una vía de estas especificaciones, un kilómetro, nos vale aproximadamente ese mismo valor, 30.000, 40.000 millones de pesos. Es decir, que para hacer una vía de 100 kilómetros a punta de peajes, nos devoríamos 100 años. Esa es la razón por la cual necesitamos esos peajes. Y esos peajes que colocamos no son necesariamente solo para construirla, sino para operarla y mantenerla. O sea, en el programa de cuarta generación de concesiones lo que estamos diseñando son vías autosostenibles. Gran parte de nuestras, si ustedes ven las vigencias futuras asociadas a cada uno de los proyectos que hemos sacado a licitación, casi que corresponden a la financiación de las obras como tal. El resto se va con los peajes para la operación y mantenimiento de estas mismas vías. Entonces, esa es una fuente, esa es una fuente y adicionalmente existirá un peaje nuevo sobre la vía que nos ayudará a la operación y mantenimiento de la financiación. A los originadores les queda la tarea de precisar un poco más de la parte ambiental, creo que es bien importante. Y nosotros como ANI estamos en la obligación de velar porque todas estas observaciones queden muy plasmadas en esos documentos y el proyecto sigue su transcurso y sale a construcción. Les doy entonces las gracias por su asistencia. Damos por cerrada la audiencia y los esperamos en nuevos espacios y oportunidades que tendremos para seguir debatiendo. Muchas gracias.